Ay, qué pena más grande, lo bien que estamos de vacaciones y lo que nos cuesta volver. Yo siempre vuelvo con esa carita de yo me quería quedar. Pero tranquilos, tengo la solución. ¿Sabíais que un 45% de los trabajadores tarda por lo menos una semana en volver a estar al 100% después de sus vacaciones? Primero, tómate un par de días para la transición. Llega a tu ciudad al menos dos días antes de empezar a trabajar para así familiarizarte con la rutina. Es horroroso llegar un domingo de viaje y empezar a trabajar el lunes. Segundo, llama a algún compañero de trabajo antes de reincorporarte. Sé que es lo último que te apetece hacer, pero si te enteras de lo que ha pasado en tu ausencia, la reincorporación es mucho más fácil. Tercero, embárcate en una nueva mini aventura. Realiza alguna actividad por la que sientas mucha curiosidad. A mí, por ejemplo, me encanta la fotografía, así que desde hoy me voy a apuntar a un curso. Mira lo que te digo. Cuarto, reduce la ansiedad mediante la relajación. Realiza alguna actividad física. Sal a pasear, haz yoga, deporte, lo que quieras. Y quinto, planea tus próximas vacaciones enseguida. Para el Puente del Pilar, para el 1 de noviembre, así tienes una nueva ilusión a la vuelta de la esquina. Recapitulemos. Primero, tómate un par de días para la transición. Segundo, llama a algún compañero de trabajo para enterarte de lo que pasa. Tercero, embárcate en una nueva actividad. Cuarto, realiza alguna actividad física para relajarte. Y quinto, prepara tus próximas vacaciones porque van a llegar antes de lo que te esperas. Nos vemos en el próximo Urbanitas. Chao. Llega por lo menos dos días antes a ti uci... Llega a ti uci... Así tendrás... Pero le lajas.